hola buenas tardes buenas tardes mis tamaleras mis tamaleros les estoy compartiendo aquí ya el segundo día de la tormenta en la segunda tormenta por dos días ha estado nevando empezó ayer y no ha parado en todo el día y toda la noche así que mis vecinos mi hija han limpiado ya los carros pero ahorita ya se volvieron a llenar este vecino acaba de llegar por eso su carro se mira así pero miren todos los demás miren así estamos ahorita con esta tormenta invernal bueno feliz sábado para todos espero que todos estén bien bendiciones para todos compartan de like que dejen su comentario y si gusta dejar estrellitas pues también si no no pasa nada miren qué bonito se ve el árbol los pinos con la nieve qué postal navideña verdad como las postales de navidad bueno hasta pronto